En mayo de este año 2020 se cumplió los 10 años de colores de panche, pero su historia empieza mucho antes. En este vídeo te explico los comienzos. En el año 2005 propuse a Lampa del Colegio de Mis Hijas el poder realizar un taller de patchwork para madres en la misma escuela. Un grupo de madres se animó a conocer este tipo de labor desconocida para todas ellas. La experiencia fue fantástica, tanto para ellas como para mí. Disfruté enseñando y ellas aprendiendo algunas de las técnicas de patchwork. Para presentar la actividad para el año siguiente organizamos una exposición en el patio del colegio y también publiqué un artículo en la revista del mismo colegio. Me sentía muy gratificada cuando mis alumnas me confesaban que el curso había superado gratamente sus expectativas iniciales. En el año 2006 hicimos en el taller labores navideñas y también un trabajo colectivo entre todas las alumnas. A final de curso en una nueva exposición, aquí podéis ver los diferentes trabajos que habíamos realizado, los sorteamos entre ellas y la afortunada se llevó el quilt. En el año 2006 me contrataron para dar clases del colegio. es en centros típicos de Barcelona. El primero de ellos fue el centro de Navas. Allí realizamos desde aprendizaje de las técnicas de patchwork, método tradicional, locabing, aplicación, labores de Navidad... Más información www.más información www.más información.org Más 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 información www.más información.org